Un placer estar en Merlo, poder arrancar la gestión desde acá de Merlo, es la primera visita que hago al territorio después de la asunción y como sostuve en muchas de las entrevistas, el interior de la provincia de San Luis es mi fuerte, es mi recorrido, es mi territorialidad, así que feliz de poder estar acompañando y sobre todo celebrando lo que nos convoca hoy acá en la ciudad que tiene que ver con la firma de convenio en relación a la lucha contra la trata de personas. En este sentido la presencia de muchos funcionarios regionales y también intendencias que han sido convocadas, ¿cuáles son los alcances de esta firma de convenio? Exactamente, poder unificar las herramientas, los esfuerzos y los recursos para poder prevenir y visibilizar todo lo que tiene que ver con la trata de personas fundamental, los municipios, las intendencias que están en territorio y que son las conocedoras que puedan firmar y convenir en esta firma para poder trabajar y accionar en conjunto es fundamental para dar respuesta a una temática que muy poco se habla pero que es sumamente necesario comenzar a poner sobre la mesa para poder diseñar estrategias de trabajo en conjunto. Claro, y en esto el refuerzo con todos los organismos involucrados, también los organismos de seguridad en torno de disparar las almas rápidamente es ante la desaparición de personas. Exactamente, todo lo que tiene que ver con accionar protocolos en cuanto a la trata o la explotación de personas, no solo de parte de un ejecutivo, sino poder convenir entre los tres niveles, porque en este caso nación, provincia y municipio para dar respuesta de manera inmediata. En ese sentido, San Luis, la provincia de San Luis, ¿tiene estadísticas con respecto a personas que habitan aquí en la provincia que han sido víctimas de explotación? Estamos trabajando en los números estadísticos, nosotros tenemos el área de trata de personas, se sumó al equipo de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad en el mes de marzo, hemos tenido casos, los hemos estado abordando de manera interdisciplinaria como corresponde y con la justicia federal también y estamos elaborando los números estadísticos para poder presentarlos en el cierre anual. Ya hablando específicamente de lo que es toda la actividad y los nuevos desafíos que vas a asumir como nueva secretaria, luego del encuentro plurinacional, por supuesto muchos temas para trabajar de hora en más, ¿no? Muchos temas para trabajar que tienen que ver con la agenda que dejó también ese encuentro, con los debates que se hicieron en los talleres que fueron sumamente nutritivos, poder continuar con las políticas que veníamos trabajando, todo el equipo de la Secretaría que yo formaba parte de él, y también por supuesto poder articular de manera directa con a Yaelan Mazina que ahora ocupa un cuarga nacional y que sabemos que es nuestra espalda a nivel nacional para poder soñar, ejecutar y trabajar para una igualdad en todo el territorio de nuestra provincia.